...historico... ...Aitor Olea... ...Azuntz Cayasei... ...Eugenio Choleste... ...Peyolete... ...Jesu Juan Isagabla... ...Miguel González Tira... ...Anavaia Navalle... ...Miguel Conius... ...Josu Mujica... ...José Larrea... ...Shalo... ...Miguel González... ...Miguel González... ...Miguel González... ...Miguel González... ...Ellos han dicho... ...Los antiguos... ...Los actuales hacen... ...que el órgano... ...siga siendo un instrumento vivo... ...y que siga acompañando... ...a la comunidad... ...dezco... ...dezco... ...de iba a dixe... ...Musica Escola Arrecastería... ...Iba Sobel, oso ló... ...o so posigaren... ...Muña, con tu ta doqui... ...Horra que la... ...Lenego Ballegoan... ...Eta... ...Batzo... ...Horra que la... ...Músico Moldo... ...Horra... Hola, ¿cómo están?